Araceli Arámbula La chule, como también se le conoce dentro de la pantalla chica ha demostrado que el paso del tiempo ha jugado a su favor, pues año con año demuestra su belleza natural y su espectacular figura A diferencia de otras actrices, Araceli Arámbula mantiene un perfil mucho más familiar en el que rara vez muestra fotografías subidas de tono Sin embargo, la bella mujer nacida en Chihuahua hace cuatro décadas, presumió una fotografía publicada por su grupo de fans en la que operiese mostrando su lado más sensual con pegado conjunto de lencería La imagen de Araceli Arámbula dejó sin aliento a varios seguidores, quienes llenaron de comentarios su publicación en su cuenta oficial de Instagram con mensajes halagadores y hasta poéticos Esta no es la primera vez que podemos ver el lado más picante de la chulia Arámbula, eso sí, no es muy común que lo haga la madre de Miguel y Daniel La exesposa de Luis Miguel se ha mantenido dentro del gusto del público latino con sus destacadas participaciones en telenovelas como La Patrona y La Doña y series como El Señor de los Cielos Actualmente se mantiene trabajando en la séptima temporada de El Señor de los Cielos como una de las antagonistas de la prestigiosa serie Con información de la neta noticias fotos por Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments